Hola, hoy quiero presentaros la Lorenz Elite TI 2, en este caso la unidad de 7 pulgadas. Es un equipo multifunción que es el equipo ideal para aquel que está empezando dentro de lo que es el mundo de la pesca, porque es un equipo de gama intermedia, ni es un equipo económico que te vaya a dejar un poco falto de algunas funcionalidades, ni es un equipo alto de gama que sea demasiado caro con el que no puedas empezar. Voy a hacer un resumen muy básico de cuáles son sus principales funcionalidades y veremos dentro qué es lo que hay en la caja. Una de las principales funcionalidades es el Active Imaging Higher Resolution Sonar, que quiere decir que tiene un alto nivel de resolución en su función de sonda. Una de las peculiaridades de este nuevo equipo, el TI 2, es que trabaja ya con el wireless, sin cables, con lo cual a través de un teléfono móvil o a través de otro aparato idéntico, otro LTI-T7 se pueden combinar datos o incluso a través de una red móvil en casa, si tenéis una red wifi, os podéis conectar a internet a través de ella para bajar plugins, actualizaciones o incluso comprar cartas y demás. Por otro lado tiene también la función de identificar a los pescados de una manera muy concreta, poder utilizar lo que se llama en tecnología de Lawrence el Fish Reveal y luego la posibilidad, si lo conectamos vía wifi a nuestro teléfono, de que si estamos o bien pescando en el barco o bien con el kayak paleando y llevamos el teléfono encima móvil y lo llevamos conectado por wifi, si nos llaman por teléfono nos aparecerá en el display la llamada de quien nos está llamando y podremos decirle que no podemos contestar por la razón que sea, incluso mandarle notificaciones de texto. Además, en este caso esta caja viene con el transductor ActiveImagine 3 en 1, es un transductor muy potente que trae tres funcionales diferentes y también trae el equipo, una carta o plano base a nivel de todo el mundo. Básico, pero suficiente para saber dónde está la costa. Esto no nos serviría de suplente a nuestra carta que deberíamos de llevar más completa, pero de momento si no tenemos nada sí que nos sirve para saber dónde está la costa, que no es poco. Como características también importantes en este equipo es que la pantalla es táctil, que tiene una entrada de red NMA 2000, esto es para conectar el equipo a otros equipos que puedan haber diferentes dentro del mismo barco o de la misma unidad, como pueda ser por ejemplo los motores, radar si lo tienes, el piloto automático, el equipo de música, en diferentes accesorios se conectan a través de lo que se llama la red NMA 2000. Viene con dos años de garantía, poco más de lo que ya os he comentado, pero vamos a abrirla y verla por dentro a ver qué es lo que tiene, cómo es. Lo primero que nos encontramos es el equipo que viene montado de un modo muy seguro. El equipo, para los que no lo saben, esta parte de aquí detrás es retroiluminada, lleva dentro unos leds de luz y cuando se conecta hace que por ahí salga luz y que el logotipo se vea muy chulo con luz. Y luego detrás tenemos tres tomas que vienen muy bien definidas. Esta de aquí viene cerradita con un tapón de plástico porque es la de NMA, que es la que menos suele utilizar, que es para la red NMA, y aquí tenemos el rojo el de corriente y el negro el del transductor. Por llamar la atención dentro de lo que es el equipo que valga la pena también, es comentar que en este caso es aquí donde trae el hueco para la tarjeta, se coge la tarjeta, se pone aquí, se aprieta hasta que se oye un clic y ya queda perfectamente integrada la tarjeta, se cierra y queda a salvo, con lo cual a partir de ahora ya el equipo se puede mojar, que la tarjeta está salvo y todos los datos también. Esto de aquí es una pegatinita que viene para que sepamos exactamente que tenemos ahí el hueco de la tarjeta, ya se la podemos quitar. Y vamos a ver qué más cosas vienen en la caja. Un papelito de la compañía en el cual nos dan la bienvenida y si sacamos el cartón, más allá de la caja, este equipo concretamente nos trae el cable de corriente, muy bien identificado lo que es el polo positivo y el polo negativo para la conexión. El transductor, que viene muy bien protegido, con el cable más que suficiente para la conexión, que va directamente al equipo como hemos visto. Nos trae aquí un par de bridas y toda la tornillería necesaria para el montaje. Esto es un sistema de fusible para poder conectar y que si tenemos un pico alto de corriente sea el que lo haga de break, de corte y podamos cambiar el fusible y no se nos venga abajo toda la máquina. El soporte o base, que es con el que, pues bueno, tanto en la consola del barco como en el kayak, si lo que usamos es un kayak, podamos ponerlo y sea sencillo de poner y de quitar para darle el ángulo que nosotros queramos y que esto entre exactamente aquí dentro, como hemos visto, entrando perfectamente para poder utilizarlo y ponerlo en el display sin ningún problema, ¿vale? Y luego, otro elemento que trae es el soporte metálico, porque si lo vamos a poner en el barco, en la Zodia, con el barquito que llevemos en el lateral y no vamos a agujerear el casco, lo tendremos que poner en popa y entonces se coge con este soporte, que es el que coge así al casco y donde hay que poner exactamente el transductor de abajo arriba. Y luego trae también las instrucciones sobre el manual de instrucciones de la Elite 2, TI2, la guía rápida en diferentes idiomas y el manual de instalación en inglés. Bueno, pues esto es todo lo que trae el equipo, sin duda es un equipo que para gente que está empezando y que quiere tener un buen equipo sin gastarse demasiado dinero, es la mejor de las opciones que podemos encontrar ahora mismo en el mercado.